De yo que te ninguno me, florcita encantadora De colegüero nace, belleza y yo llama De con un u hay pota, rojeza y fuego y ve La y por indesa hay cu, mi ta cuña ponete Se gustan de la de a mi, neñe es suave té Ne ma en de puca dupe, o pa y te semo pirí Tu pa y se ve coser, co es bañe como y Tome ese vela suerte, se da y con mi ave Aico se entende y que, se recoge todo y a Tome esa entero ve, y a se ya ve ya guata Goape vente mace, beisande ve a curajita Se deseo de igual Mi ta cuña ponete